Muy buenas, soy José Ramón Riera y estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy quiero compartir con todos vosotros una información que he elaborado para mis estudiantes de los Estados Unidos, que es una explicación de cómo se ha desarrollado la industria a lo largo, desde el año 1995 hasta la actualidad, en la Unión Europea. Lo que vamos a ver es, no he cambiado el formato de las transparencias, están en inglés, pero creo que se pueden ir entendiendo sin ningún tipo de problema a medida que las vaya contando. Lo que vamos a hacer es analizar el valor añadido, es decir, la producción real que se ha producido en el sector industrial, dividido por los 27 países de la Unión Europea y luego compararlo esto contra el Producto Interior Bruto de cada uno de los países. Para que veamos qué ha sucedido en el sector industrial en la Unión Europea. La primera de estas transparencias lo que recoge es la comparativa en dónde estábamos en 1995 y dónde terminamos en el año 2000. Lo que estamos viendo es que la Unión Europea en 1995 tenía un valor añadido bruto en la industria de 1.647.000 millones y termina en un valor de 1.895.000 millones. En porcentaje sobre el total, vemos que Alemania es el primer país que supone el 29% del total del valor en el año 2000 de la producción industrial. El segundo país, fíjense ustedes, es Italia, Italia, muy por delante de Francia, con un valor agregado en el año 2000 de 318.000 millones. El tercer país es Francia, sorprendente, por lo menos a mí me sorprendió muchísimo, con 258.000 millones de valor agregado de la producción. Y el cuarto país es España, seguido de países bajos y de Suecia. Los tres primeros países durante este periodo de tiempo suponen y representan el 59,6, casi el 60% del mercado. Si a esto le añadiésemos a España, estaríamos realmente muy cerquita del 70% entre los cuatro grandes países de la Unión Europea a finales del año 2000, o al principio, si quieren ustedes, del siglo XXI. Obviamente, los países con menos producción son los más pequeños, Letonia, Estonia y Chipre, que ocupan las últimas posiciones. Y si nos fijamos, Alemania es 575 veces más grande que toda la producción de malta. Vamos a ver estos mismos datos, pero analizando el crecimiento que se produce entre el año 2000 y 1995. Y ya vemos que Irlanda, que ocupaba una posición muy inferior, resulta que es el país con mayor crecimiento, con un 78% de crecimiento. Le siguen Finlandia y Eslovaquia con unos crecimientos del 52% y del 40%. Es decir, tres pequeños países, como Irlanda, Finlandia y Eslovaquia, son los países que más crecen. E iremos viendo cómo alguno de ellos va a pegar el enorme petardazo a partir de los próximos años. ¿Qué son los países que menos crecen? Sorprendentemente, Italia, en este periodo, crece solo un 4,7%, Polonia, que todavía no está en la Unión Europea, ni tampoco lo están Eslovaquia y el resto de países del este, que entran a partir del 2004 y se incorporan a partir del 2004 a la Unión Europea. Y a partir del 2007, Rumanía y Bulgaria entran en la segunda fase de entrada y Croacia en el 2013. Vemos que en este periodo del 95-2000, Italia y Polonia y Rumanía, los dos primeros, no crecen prácticamente nada en estos cinco años. Italia solo un 4,7%, Polonia en 1,4% y Rumanía que decrece en total en un 6,5%. El crecimiento medio en este periodo de tiempo de la Unión Europea es un 15% y podemos ver que en el caso de Alemania, Alemania crece en este periodo menos de lo que crece la media en la Unión Europea y no debemos de olvidar que eso se produce fundamentalmente porque está en pleno proceso de absorción que inicia en el año 1992 la absorción de la Alemania del Este y, por lo tanto, eso le hace mucho daño a la economía alemana y, en concreto, a la industria que solo crece un 8,9%. España es la decimosegunda potencia en crecimiento con un 25,3% y Francia ocupa la posición decimocuarta con un crecimiento del 20%. Si vemos desde el punto de vista del crecimiento en valor absoluto, vemos que Alemania obviamente es la primera en crecimiento con 44.000 millones, casi 45.000 millones, Francia es la segunda con 44.000 millones, muy cerca en valor absoluto del crecimiento de Alemania y España todavía está en un proceso de crecimiento sustancial y somos el tercer país en valor absoluto de crecimiento. El cuarto es Irlanda con un crecimiento de casi 19.000 millones, Suecia ocupa el quinto lugar e Italia, que es la potencia número dos, se va a crecer en valor absoluto a la posición número sexta. Toda la Unión Europea, habíamos visto que crece un 15%, pero en valor absoluto crece 247.000 millones de euros, que es un crecimiento muy significativo en este periodo corto de tiempo. Vamos a ver a continuación qué pasa con el crecimiento, qué pasa con la industria en el periodo 2000 a 2010, donde vemos que la industria europea pasa de 1.895.000 millones a 2.088.000 millones. Recuerden ustedes que entramos en un periodo en que en el 2008 aparece la crisis financiera y vamos a ver que está directo a la línea de flotación de muchos países de la Unión Europea. Fíjense ustedes, al final del 2010, Alemania sigue siendo la número uno con 29,9% de peso sobre el total, es decir, creciendo su participación. Italia decrece, pasa de 318.000 millones a 291 millones. Se pega un bofetón descomunal y Francia tiene un crecimiento muy pequeño, pasando de 258.000 a 266.000 millones. Lo mismo que le pasa a España, que ocupa la cuarta posición, pero su crecimiento es pequeño y lo veremos posteriormente. Las tres primeras son los mismos, los tres siguientes son España, Holanda y Polonia, que supera en valor ya a Suecia, desplaza a Suecia en la posición número sexta y se lleva a Suecia a la séptima posición, y los pequeños siguen sextando al final de la cola. Alemania, al final de este periodo de 2010, es 691 veces más grande que el país más pequeño, que es Malta. Veamos qué ha pasado en el crecimiento en porcentaje. El crecimiento en porcentaje, aquí viene una de las grandes, digamos, noticias. Es decir, Eslovaquia, un país muy pequeño dentro de la Unión Europea, hoy famosa por el intento de asesinato de su primer ministro, crece en este periodo de 10 años un 123% seguido de Polonia, que crece un 81% y seguido de Lituania, con un crecimiento del 71%. Aquí se produce una debacle importante en Italia, en Dinamarca y en Luxemburgo, que se encuentran en decrecimiento importante en ese periodo de tiempo. Vemos que Italia decrece un 8,4%, Dinamarca un 11,6%, una crisis bien importante, y Luxemburgo, que decrece un 14%. Vemos también que Alemania ya crece por encima de la media, que es escasamente un 10% en este periodo. Recordemos que en los últimos, el 95 al 2000, la industria europea crece un 15% y en 10 años solo crece un 10%. Alemania crece un 13%, es decir, por encima de la media. España está en un crecimiento ridículo del 4,7% y Francia más ridículo, todavía solo crece un 3%. Hombre, mejor que Italia, que decrece un 8,4%, desde luego siempre es bastante mejor. Vamos a ver ahora en valor absoluto quiénes son los grandes ganadores de este periodo. Ya vemos que el porcentaje no solo es Eslovaquia, Polonia y Lituania en valor absoluto. Fíjense ustedes, el primero es Alemania, el segundo es Polonia y el tercero es Chequia. Alemania crece en 71.000 millones, Polonia en 38.000 y Chequia en 17.000 millones de euros. Pero fíjense ustedes, un país como Rumanía que crece 15.000 millones gracias tanto Polonia como Chequia como Rumanía a la entrada en la Unión Europea y la cantidad de fondos que han recibido a lo largo de este periodo de tiempo que se han permitido, bueno, pues al utilizarlos los fondos de desarrollo económico regional de la Unión Europea, les permiten crecer de forma sustancial en este tipo de actividades. Lo aprovecharon correctamente y de ahí que, bueno, pues ocupen estas posiciones. España nos encontramos en la undécima posición con un crecimiento de 7.600 millones en valor absoluto. E Italia se va a la última posición de la Unión Europea con un decrecimiento de 26.800 millones de euros, que es francamente serio realmente para la economía italiana durante este periodo de tiempo. Vamos a ver qué pasa en el 2010 al 2020. Vemos que Alemania gana poder del 2000 al 2020. Pasa de suponer el 29,9% del total del valor a un 30,6. Italia sigue siendo la número 2, pero la vemos totalmente desinflada, con otro decrecimiento pasando de 291 a 270.000 millones. Y Francia a punto de sobrepasar a Italia, quedándose ligeramente a menos de 1.000 millones de euros. España ocupa la cuarta posición y fíjense ya que Irlanda ocupa la quinta posición, superando a Polonia en producción industrial. Y en el peso total sobre el valor añadido de la Unión Europea, que pasa de 2.088.000 millones a 2.291.000 millones en este periodo de 10 años. Y Alemania sigue siendo enorme, con ya 700.000 millones y 663 veces más grande que Malta, que es la más pequeña de las regiones, de los países en generación de valor en industria. En cuanto a crecimiento, aquí vemos ya el cambio total que tiene el panorama. Irlanda crece un 165%, ya a mucha distancia, mucha distancia, aparece Lituania con un crecimiento del 41,6 y Estonia con un crecimiento del 36,4. Eslovaquia sigue creciendo casi un 36%, Polonia un 34% y aparece Luxemburgo con un crecimiento de recuperación de un 29%, aunque en valor absoluto vemos que no tiene ningún tipo de importancia. El gran problema está en que en este periodo de 2020, dos de los grandes países, Italia y España, ocupan las últimas posiciones en crecimiento. Italia con un decrecimiento del 7,2% y España con un decrecimiento del 8,3% en el total del crecimiento de la industria en la Unión Europea. Esto significa que estamos perdiendo España e Italia, no hacen otra cosa que perder posiciones. Y fíjense ustedes que en crecimiento en valor absoluto Irlanda supera, supera, es decir, a Alemania, Irlanda crece 84.000 millones de euros, mientras que la potencia industrial alemana solo crece 77.000 millones y Polonia, que es la tercera en crecimiento, lo hace 29.000 millones. Pero fíjense que este crecimiento de 202.000 millones de la Unión Europea, que supone un crecimiento en porcentaje, no lo he comentado anteriormente, de un 9,7% en este periodo, nos lleva a que España decrezca en 14.000 millones de euros el valor de la producción industrial y a Italia a que decrezca otra vez otros 21.000 millones, además de los veintitantos mil millones que decreció en el 2000 al 2010. Es decir, dos de los grandes países de la Unión Europea se están dando un tremendo bofetón. Francia, que se encuentra en, déjenme que lo cheque, Francia, se me ha chapado, bueno, lo comentaremos después, con los datos del 2020 al 2023. Aquí tenemos lo que pasa en el 2023. Francia también lo pasa mal, es decir, no crece en este periodo lo que es suficiente como para darle el sorpaso a Italia. Italia, desde la aparición de Giorgia Meloni, empieza a tomar, digamos que, una posición completamente diferente. Sigue, empieza a crecer por fin en valor agregado en su producción. Alemania sigue siendo la potencia número uno, pero aquí viene la gran noticia. Irlanda le pega el sorpaso a España, un país de cinco millones de habitantes, los supera en valor de producción y se coloca en la cuarta potencia industrial España, pasando a la quinta posición. Y el producto, el valor agregado bruto de la Unión Europea pasa de 2,29 billones a 2,48 billones, que supone un crecimiento del 8,4% en este periodo solo de tres años de la industria europea. Los países que más crecen son Dinamarca e Irlanda, el porcentaje 35% Dinamarca, 31% Irlanda y Malta, aparece en un crecimiento del 24,5%. España, que hemos visto que crece, crece por encima de la media un 10,1% y se coloca en la novena posición. Italia, en la octava posición, con un crecimiento del 11,8%. Con lo cual, lo que vemos es que en valor absoluto durante este periodo, pequeño, del 20 al 23, es decir, quien es el vencedor sin duda alguna es Irlanda, con un crecimiento de 42.000 millones, seguido de Alemania, que crece 34.000, Italia, 31.000 y España, que crece 15.000 millones. El total del crecimiento en estos tres años es de 192.000 millones para la industria. Vamos a ver ahora qué es lo que ha pasado en su conjunto desde el año 95 al 2023 y vemos que, bueno, Alemania es la líder en el sector industrial, con 735.000 millones, la número 2, Italia, con 302.000, la número 3, Francia, Irlanda, con 178.000, ocupa la cuarta posición y España la quinta posición, a la cual hemos quedado al final de todo este periodo. En crecimiento en porcentaje en el periodo, Irlanda nos pega un pasote a todos, 637.000 millones, Eslovaquia se coloca en segunda posición de crecimiento con 386% y Lituania un 240. En total, la Unión Europea en este periodo ha crecido casi un 51% y nos deja un crecimiento en valor absoluto en este periodo de 836.000 millones, siendo Alemania la que más ha crecido en peso con 227.000 millones, Irlanda la número 2 y Finlandia la número 3, por encima de Francia, España y desde luego de Italia, que todavía lleva el remanente en este periodo de 28 años perder 1.700 millones en su total. Para terminar, vamos a ver unos datos de cómo ha quedado la representación del peso de cada uno de los países en el producto interior bruto de su país. Para que vean ustedes, la Unión Europea en el año 1995 representaba casi un 20%, la industria casi un 20% del total del producto interior bruto de los 8.358.000 millones. El primer país industrial en el 95% es Rumanía, seguido de Irlanda, Rumanía con un 29,9%, Irlanda un 29,7%, Polonia un 24,2%, Alemania un 23,6%, Italia un 21,6% en 1995%, España ocupa la posición 18 con un 18,2% y Francia ocupa la posición 23 solo con un 14,1%. Cinco años después hay un cambio, es decir, Rumanía pierde la primera posición, ya Irlanda se coloca con un 33,8% por encima, por delante de Rumanía con un 32,8%, Alemania sigue siendo la cuarta potencia detrás de Chequia en producción industrial con un 23,5%. España, Italia pierde ya posiciones y se queda en la posición no decimos cuarta, ya solo con un 20,4% en el poder en el producto interior bruto, lo que se representa. Es decir, la industria España pasa a tener un 18,7% y Francia un 14,7% manteniendo en la Unión Europea a finales del año 2000 un 19,7% sobre el producto interior bruto. Diez años después, Rumanía vuelve a tomar la primera posición con un 30,5%, empatado con Irlanda que también ocupa la primera posición con ese 30,5%, Alemania un 24%, por encima está Chequia con un 28% y vemos que Italia sigue cayendo posiciones, pasa aún solo a representar la industria el 18,1% y en España pasa a representar solo un 15,9%, en Francia un 13,4% y la industria en la Unión Europea pasa a representar un 19%. Diez años después, en el 2020, Irlanda vuelve a ocupar la primera posición con un 43% la industria sobre el producto interior bruto. En Chequia pasan a ser los segundos en importancia industrial, Eslovenia pasan a ser los terceros con un 26% y Alemania pasa a ocupar la quinta posición independientemente del gran volumen en cuanto a peso de la industria sobre el producto interior bruto. Vemos que Europa, en Europa la industria que estaba en un 19,7% cae ya a un 18,2% en el 2020, España está en la posición 21% con un 14,8% y Italia se ha quedado en un 18,3% mientras que Francia pasa a suponer un 13%. España y Francia están por debajo de la media, Italia ligeramente el único de los grandes que está por encima de la industria sobre el producto interior bruto es Alemania con un 24%. Y vamos a ver ya qué ha pasado al final de este periodo. En el 2023 hemos recuperado algo, la industria, estamos ya en total en un 19%. Este dato no es malo, no es malo, podría ser peor, no es malo, significa que la industria representa casi el 20%, un 19% está razonablemente ir aceptado para que podamos decir que la industria sigue siendo un 20% sigue siendo un peso muy importante en lo que es el total de la industria dentro de la Unión Europea. Sin duda, el gran ganador en este periodo es Irlanda, llega ya a tener un 46%, es el país industrializado más grande de la Unión Europea, seguido de Chequia un 27%, Eslovenia un 24% y Alemania un 24% también. ¿Dónde ha quedado Italia? Bueno, pues Italia ha quedado en la posición decimoquinta con un 18%. España pasa a la posición vigésimo segunda con solo un 14% de peso específico en la industria. Es decir, cada día somos un país menos industrial con respecto al PIB, Francia ocupa la posición vigésimo cuarta, otro gran país con problemas de industrialización y somos los dos grandes en la cola de Europa. Esta es la información que quería compartir con todos ustedes. Europa sigue siendo una potencia industrial, pero han cambiado las tornas. El país más industrializado al final de este periodo es ni más ni menos que Irlanda, que es la gran ganadora en este periodo, el valor absoluto sigue siendo sin duda, sin duda es Alemania, pero hay otros países que han sabido aprovechar su oportunidad, los fondos europeos como son Chequia y Eslovenia, y se están industrializando de forma importante. Chequia, un pequeño país, ya tiene 53.000 millones de producción industrial. Es difícil que no sobrepase a España y a Francia, pero ya suponen una auténtica potencia y en donde la industria supone un 27% y en el caso de Eslovenia un casi 25% por delante del porcentaje que representa a la industria en Alemania, que sigue siendo desde luego la máquina industrial europea con 735.000 millones de euros. Italia se empieza a recuperar, España y Francia lo están haciendo cada vez peor y han perdido prácticamente el ritmo industrial dentro de la Unión Europea. Esta es la información que quería compartir con todos ustedes. Espero que les haya interesado, espero que no haya sido demasiado pesado, pero al menos con esto tienen ustedes una visión de lo que ha pasado en el sector industrial en la Unión Europea. Si les ha gustado, denle me gusta, lo comparten por las redes sociales y si no están suscritos, les agradecería que se suscriban al canal de Si el Gobierno lo permite. Muchas gracias por su atención.